Si quieres la receta típica del asado negro, quédate aquí porque te tengo la receta perfecta. Estoy utilizando un muchacho redondo, el cual lo deje marinando toda la noche con un poquito de vino, sal, pimienta y también ajo. Ahora en una olla con aceite vamos a agregar papelón, azúcar y un poquito de agua. Cuando este se disuelva vamos a llevar a caramelizar todos los lados del muchacho para que esté bien doradito y eso es lo que le va a dar ese color tan característico. Luego que esté bien dorado vamos a agregar lo que nos quedó del marinado y también de vegetales. Yo estoy utilizando cebolla, pimentón y una lata de tomate cortado en cuadritos. Agregamos más agua y vamos a condimentar con un poquitico de sal, dos hojitas de laurel, también clavo, lo puedes usar molido o también en grano. Y luego vamos a tapar y dejar cocinar por varias horas. Ya luego que los vegetales estén casi desechos vamos a sacar nuestros muchachos y los vamos a reservar mientras licuamos toda la salsa. Cuando esté más fresco lo cortamos así en rueditas, llevamos de nuevo la salsa a la olla con el muchacho cortado y lo vamos a dejar cocinar. Para darle un toque extra me gusta utilizar salsa inglesa y esta salsa para darle color negra lo dejamos cocinar hasta que se deshaga y ya esto está listo a disfrutar. Espero que te guste, no te olvides.